Con la participación de expertos en el sector hidráulico, usuarios de aguas nacionales, académicos y de la sociedad civil organizada de 11 estados del país, la Comisión Nacional del Agua llevó a cabo el primer foro regional de consulta pública para la integración del Programa Nacional Hídrico 2013-2018 del Gobierno de la República. Durante la jornada de trabajo que encabezó el director general del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Conagua, Fernando González, los asistentes abordaron seis temas básicos, inundaciones y sequías, gestión del agua, agua potable, saneamiento y alcantarillado, riego, industria y turismo, cultura del agua, ciencia y tecnología y participación internacional. El director general del organismo de Cuenca resaltó que el objetivo del foro es fortalecer las estrategias básicas que permitan un aprovechamiento sustentable del agua, con mejoras en los servicios que se brindan a la población y los recursos hídricos suficientes para la conservación de los ecosistemas y el desarrollo de las futuras generaciones. Ante más de un centenar de asistentes de los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Guerrero, Tlaxcala y Querétaro, Fernando González mencionó que en este periodo de consulta pública se tiene la posibilidad de plantear un documento consensuado que determine las prioridades actuales en cada uso del agua, los intereses de los usuarios, la reducción de conflictos y la mitigación de riesgos. Afirmó que la participación en este foro permitirá planear el mejor aprovechamiento del agua, sobre todo en las regiones con grandes problemas de escasez y baja disponibilidad, por lo que exhortó a los participantes a trabajar en las mesas temáticas de manera responsable. Al término del evento se presentaron las propuestas de cada una de las mesas de trabajo que se sumarán a las de los otros foros programados. Para Nuestra Visión Noticias informó Gerardo Espinosa.